Iván, alias El Mister, quien quedó al mando del grupo delictivo liderado por El Gabo y la nueva patrona, dedicados al narcomenudeo y a la extorsión en mercados de Puebla, fue capturado en las últimas horas por elementos de la policía estatal. Así lo informa a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, resaltando los resultados del reforzamiento de la estrategia para combatir a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública indicó que logró la detención de Iván N., mejor conocido como El Mister, quien presuntamente, tras el aseguramiento de Roberto N., alias El Gabo y Jimena N., alias la nueva patrona, se encontraba al mando de distintas actividades ilícitas en mercados de la capital, principalmente en la zona del Morelos. La dependencia detalló que con la implementación de labores policiales de inteligencia permitió a los uniformados estatales ubicar y detener en la Unidad Magisterial México 68 a Iván N., de 31 años de edad, identificado como principal operador de delitos como narcomenudeo, y extorsión. En los mercados, José María Morelos y Pavón, Jorge Murad Macluf, La Victoria, La Piedad y Plaza Comercial El Campanario. Con base en la información recabada por la autoridad estatal, el Mister quedó al mando de diversas operaciones ilícitas. Cabe señalar que durante esta acción también fue detenida una mujer identificada como Cintia N., de 39 años, y se aseguraron más de 100 envoltorios con posible cocaína, dinero en efectivo y un vehículo. Gracias por ver el video.